Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el recorrido parte 5. Les digo, si ya tú te viste en la parte 1 y la parte 2 del recorrido navideño del Dollar City, mírate la parte 3 y la parte 4 y obviamente esta parte 5, porque en ninguno de mis videos yo repito producto. En todos los videos hay productos diferentes. Yo no te voy a estar repitiendo productos ni te voy a estar mostrando lo mismo de lo mismo. En todos los 5 videos que tengo hasta ahora en mi canal, todos los productos son diferentes. Entonces, si no te has visto la parte 3, la parte 4 y obviamente esta, te estás perdiendo de los productos nuevos que están llegando al dólar. ¿Qué pasa? La ventaja mía es que me han hecho muchos pedidos en el personal chopper y pues me toca ir a comprar sus productos. Entonces, yo cada vez que veo algo nuevo, imagínense, ya yo me sé todos los productos de Navidad y yo veo algo nuevo y yo enseguida lo identifico. Yo, uy, este llegó nuevo, este no lo había visto. O sea, de pronto si lo has visto en otro canal, pero en mi canal ninguno de los productos es repetido. Otra cosa que te quería decir es, ¿por qué no te has suscrito? Suscríbete. O sea, ¿cuántas veces tengo que decírtelo, ah? Suscríbete para que tú seas el primero en enterarte de los productos nuevos que llegan, tanto en el dólar como en el ARA, en el D1, en Home Center. Miren que ahora viene toda la época navideña y todos estos almacenes van a estar sacando productos espectaculares. Entonces, yo te los voy a mostrar todos por aquí. Así que suscríbete. Es gratis. No tienes que pagar nada. Suscríbete. Gracias. Bueno, también voy a tratar de enseñarles cómo hacer una bandeja navideña con los productos que hay en el dólar. ¿Por qué les digo esto? Lo que pasa es que mi decoración es, digamos, dorada plateada con blanco. Tengo solo pocas cosas en el color rojo. Entonces, en el dólar, pues yo tengo la mayoría de esos productos y le puedo hacer muchas combinaciones allá. Entonces, voy a tratar de enseñarles a hacer una bandeja decorativa navideña bien bonita con los productos del Dólar City. Ya después, acá en mi casa, yo les voy a enseñar a hacer otras bandejas con los productos que yo tengo acá que también son de las mismas tiendas que normalmente yo visito. Y una noticia para las personas de aquí de Barranquilla. Sacaron un nuevo Dólar City en la carrera 41.36. Y ahora mismo voy para allá, obviamente. Creo que lo inauguraron ayer. Entonces, voy a ver si sacaron algunas cositas nuevas para grabarles también. Bien, entonces, sin más cuentos y sin más chistes, comencemos este video. Y llegué, chicos. Llegué al nuevo Dólar City. Sin plata, claro está, pero con toda la actitud. Bueno, chicas, ya acá encontré estas hermosas velas. Miren, ya tienen un valor de $14,000 pesos. Estos vienen así como degradados. Roja, verde. Vienen con esta cadenita aquí. Acá también están estas que son de un solo color verde. Y están estas así. Y estas así, en color rojo. $14,000. Por acá están estos hermosos jarrones. Miren qué lindo. Estos tienen un valor de $14,000 pesos. Hay así en rojo y hay así en verde. Miren qué precioso. Bueno, y acá de este lado encontramos esta nieve artificial que tiene un valor de $6,000 pesos. Y viene por 85 gramos. Bueno, y por este lado encontré las mismas mallas, pero está en dorado. Bueno, miren, esta tiene un valor de $10,000. ¿Y esta cuánto trae? 48.3 centímetros por 1.78 metros. Bueno, la otra era un poquito más grande. Creo que estaba en 53 centímetros, si no me equivoco. En esta hay dorada, hay plateada, miren. Hay negra. ¿En qué más? Ya. Pero esta está bella, miren. Esta está hermosa. Bueno, y por acá me encontré. Estas creo que ya las habíamos visto $5,000 pesos. Estas, estas. Una cinta decorativa. $10,000 pesos. Mírenla cómo es. Y esta viene por 7.5 centímetros por 2.7 metros. Está esta así. Y esta está así en dorado. Bueno, y de este lado encontré estos individuales que son en tela. Miren qué hermosos también. Estos tienen un valor de $5,000 pesos. Hay de varios motivos. Miren este. Ah, no, este es cojín. Este es un cojín. Este cuesta $16,000 pesos. Este que está acá sí es un individual. Miren. Este sí es individual. El verde. Hay de varios motivos. Todos estos son a $5,000 pesos. Estos son a $5,000 pesos. Una cantidad. Bueno, por acá encontramos estas hermosas pandejitas. Miren. En plagado. Esta ya se las había mostrado a $5,000 pesos. Son como plásticas. Y está esta que era la que no le había mostrado. Esta no la había encontrado. También está a $5,000 pesos. Están bien bonitas. Van a poner unas galletas, cualquier cosa. Ah, bueno, miren. También hay el reno. Miren. También esta está hermosa. Esta me gusta más definitivamente. Bueno, miren por acá. Este lado. Los ornamentos que encontré. Miren. Este que está hermoso. Miren. Es un bastón de puro cascabel. $14,000 pesos. Está lindo, lindo, lindo. Me gusta. Bueno, chicas. Y por acá siguen sacando los arbolitos. Miren qué hermoso. Tienen un valor de $14,000 pesos. Ahí así en rosado. Este que es tornasol. Y en dorado. Miren. Siguen sacando mercancía. Bueno, chicas. Y por acá también encontré. Este rollo de pelaje a $12,000 pesos. Mide 10 centímetros por 152 centímetros. O sea que es de este tamaño así. Miren, chicas. Aquí hay uno que ya está abierto. Acá arriba, miren. Bueno, chicas. Y por acá encontré otras guirnaldas. Miren estas. Qué hermosas. Estas tienen un valor de $14,000 pesos. Mírenlas cómo son. Están bien lindas. Está esta combinada así. Y esta, esta así con rojo. Estas tienen un metro cincuenta. Miren estas también. Bien bonitas, miren. Para las chicas que van a decorar con la Navidad tradicional. Miren estas tres. $14,000 pesos. Estas eran las que ya les había mostrado. Estas cuestan $8,000. Y estas cuestan $16,000. Estas traen dos metros. Y estas traen un metro. Bueno, miren. Y por acá también encontré estos bastones. Miren qué lindos. Rojo con blanco. Y rojo, verde y blanco también. Mírenlo. Traen un lacito aquí. Lo que está mal acomodado. Estos tienen un valor de. De $7,000 pesos. $7,000 pesos. Por acá, miren chicas. Este juego de ganchos con ventosa a $2,500. Y trae $18,000. Trae $18,000. A $2,500. Chicas, y miren estos arbolitos tan divinos. Chiquiticos para las villas. Miren qué hermoso. A $6,000 pesos. Y traen tres. Están súper lindos. Hay así con escarcha. Y hay sin escarcha. Esperen si lo saco. A $6,000 pesos. Traen tres. A $6,000 pesos. Traen seis. Bueno, chicas. Miren. Estas son las. Que traen como unos brillitos verdes. Una escarchita verde. Y estos son los que no traen nada de escarcha. Miren qué. Se ven hermosos. Estos también son a $6,000 pesos. Chicas, y por este lado encontré ya la otra casita que faltaba para la villa. Estas están a $12,000 pesos. Este es como el blue. Miren qué lindo. Chicas, y por acá llegaron también. Estos son también tipo ornamentos. Decoración para. Ah, bueno. Dice para parios. Estos también estaban del año pasado. A $8,000 pesos. Hay en dorado. El reno. Y también hay en plateado. Miren qué lindo. Yo tengo del dorado. También están estos carteles. Miren qué hermoso. Y cuesta $18,000 pesos. Está este. Y también está este. Estos son metálicos. Están bien lindos. Bueno, chicas. Y acá dándoles un extra. Aparte de la Navidad que estoy en el nuevo Dollar City. Que queda en el centro de Barranquilla. Miren, están las bomboneras. Espectaculares. Dornasol. Y estas tienen un valor de $18,000 pesos. Hay bastantes. Ya sabes, para las interesadas. Bueno, chicas. Y por acá miren estas guirnaldas. A $18,000 pesos. Miren las que lindas. Son bastante largas. Yo digo que tienen como... Como metro y medio. Hay así en el color blanco. Y en el color rojo. Miren qué lindo. Y por acá también está esta guirnaldas. Miren qué linda. También a $18,000 pesos. Está así en este estilo. Y está así, miren. Acá, miren. ¿Usted? ¿Usted es acá? Bueno, chicas. Y por acá está este que... Se llama y que... Parra... Parra para puerta. Bueno, no sé. Miren cómo son. Hay de diferentes motivos. Tienen su arito ahí como para guindar. Miren este blanco. Miren este rojo. Y estos tienen un valor de $18,000 pesos. No, chicas. Les cuento que este dolarcito está súper surtido. Dios mío. Qué cantidad de cosas. Miren todo eso. Miren estos arbolitos. Yo les había mostrado los verdes. También están en estos blancos. Y estos tienen un valor de $18,000 pesos. Bueno, chicas. Y por acá está el tren de madera con brillo. Miren qué lindo. Esto también ya había salido el año pasado. Pero estaba escaso. $14,000 pesos. Ahí así en rojo. No, solo ahí en rojo. $14,000 pesos. Está hermoso. Chicas, y miren lo que me encontré acá. Ay, no, Dios mío. Esto no lo había visto. Miren qué hermosura. Ay, no. Esto es precioso. Ay, no, 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 no. Yo me voy a volver loca. Yo me voy a volver loca. $12,000 pesos. Chicas, miren qué lindo. Ahí en el color dorado y en el plateado. No, miren. Ay, no, Dios mío. Miren esto. Fíjame si esto no es una belleza. No. $12,000 pesos. Y yo sin plata. Dios mío, padre. Ilumíname. Mándame plata, señor. Chicas, y se me olvidaba, con estos platos no solo pueden colocar su mesa, también lo pueden utilizar como bandeja decorativa y quedan súper lindos, tanto el dorado como el plateado. Y por acá están estos portavasos, miren qué lindo. A $5,000 pesos y trae cuatro. Está en este motivo. Está en este. Apoya caja 2. Gracias. Bueno, chicas, por acá también están estas guirnaldas. Son a $10,000 pesos, miren. Estas son como de lana. Unas bolitas de lana, son más lindas. Allá en sí, en este motivo, miren este también. Está en azul. A $10,000. Esto trae como un metro y medio. Están las que ya les había mostrado. Y por acá, miren estos lacitos a $10,000 pesos. Qué lindo, traen cuatro. Están preciosos. Y por acá me encontré estas hermosas bandejas. Miren qué lindas esa combinación del rojo con el blanco. Están preciosísimas. Estas tienen un valor de $18,000 pesos. Bueno, chicas, y por acá encontré, miren estos portavelas. Estos eran los que ya les había mostrado. Miren estos tan preciosos. Estos tienen un valor de $18,000 pesos. Miren este tan lindo. Ay, no. Con una velita de esas de pila. Esto queda espectacular. Miren este. Y miren este. Este es el que más me mató. Bueno, chicas, por acá están. Miren los duendes. Miren qué lindo. A $16,000 pesos. Para jugar con los más peques. Esos que los esconden y amanecen en un lado y amanecen en otro. Bueno, yo no sé cómo es ese juego, pero más o menos los he visto así. Están divinos. Bueno, y para las niñas están estas hermosas vinchas de renos a $7,000 pesos. Miren qué hermosas. Hay de varios colores, de varios estilos. Y todas están súper lindas también. Bueno, chicas, miren todo lo que me tocó bajar acá para poder hacerle la recreación de una bandeja decorativa. Tomamos un árbol de estos y lo colocamos en esta parte de aquí. Luego tomamos una bola de estas. Miren qué lindo. Y le podemos poner una cosita de esta en dorado también. Como para no cambiar tantos los colores. O simplemente le puedes poner estos dos arbolitos. Algo muy sencillo porque la bandeja no es muy grande y tampoco da para ponerle tanta cosa. A este arbolito le puedes poner una extensión de luces de esas de pila. Que son bien chiquiticas los punticos. Le enredas todo esto aquí y queda perfecto. Bueno, chicas, otra opción es que le pongamos este aquí. Miren qué lindo. El reno. Y podemos poner alguna bolita de esta, una esfera. Así. Tiene que ser algo muy sencillo porque la bandeja, como les digo, es pequeña. Pero se ve muy lindo. Miren qué precioso. Ahora, si no quieren el reno, le pueden poner un cascanuece. Ya les digo. Bueno, chicas, así vean. Ponen el cascanuece acá en la parte de acá. Y ya, miren. Bien sencillito. Bueno, chicas. Ahora vamos con la bandeja plateada. Con la bandeja plateada también podemos poner el arbolito. Podemos colocar una casita de esta, pero pintada en color blanco. Que no cabe. Es que esta bandeja es muy pequeña. Bueno, hay más o menos el color blanco. Y acá, en la parte de aquí, como ya el espacio es muy reducido, queda muy pequeño. Podemos colocar, vamos a ver. Bueno, podemos colocar lo que es una vela. Miren qué lindo. Pero, ojo, la casita blanca, en el color blanco. Se ve también hermoso. Ahora también podemos dejar el árbol ahí. Y colocar estos, que también son hermosos. Miren qué precioso. Colocamos dos. De esta manera. Y podemos colocar algo de color también. Así. Miren qué lindo queda. O podemos colocar el renito rojo. Porque es combinado con rojo y plateado y blanco. También queda hermoso. ¿Qué más le podemos poner? Bueno, otro cascano ese. En este caso sería este en color rojo. Miren qué lindo. Bueno, chicos. Y para darle como un toque más de verde, le podemos colocar este. Entonces, ponemos este aquí a un lado. Y colocamos este aquí así. Todavía queda un pedacito de espacio aquí, miren. Para darle un toque de dorado, colocamos estos cascabel. Miren qué hermoso. Fue bien lindo. También está así con el reno. Bueno, chicas. O también para darle un toque de dorado, ponemos estos que son de los ornamentos. Miren, también queda precioso. Bueno, chicas. Y otra opción es así, miren. Con el arbolito este más grande. Este también queda hermoso. ¡Gracias!